Sí, es un espacio que ya traemos pendiente la convocatoria, ya se habrá de hacer en la Comisión de Transparencia, ahí es donde habremos de hacer este proceso, es normal, como todos los que hemos hecho, se abre una convocatoria, se inscriben las personas, luego se entrevista a los que se inscribieron por parte de la comisión y pues ya se saca a un elegido o elegida, vamos a esperar los tiempos, ahorita tenemos este mes para sacar cuentas públicas, votarlas en el pleno y luego habremos de sacar la convocatoria, entonces vamos en tiempos, pensábamos que íbamos a tener dos espacios, no, parece ser que el espacio que deja Alma lo ocupa su suplente hasta marzo, entonces tenemos ahorita nada más un espacio, vamos a ir platicando, vamos a estar convocando a las reuniones la Junta de Coordinación Política y también la Comisión de Transparencia para así poder sacar la convocatoria y luego ya se ha elegido quien va a ocupar este espacio que está ahorita vacante. ¿Pero si sale entonces el tiempo todavía? Sí, por supuesto, completamente estamos en tiempo, no pasa absolutamente nada, estamos muy muy atentos a los tiempos y vamos muy bien. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.